¿Para trabajar o se lo están haciendo desde su laboratorio o local en su casa? Listo, nos quedamos. Vamos a enviar la información a los clientes vía DHCP. Nuestro servidor DHCP en Debian, disponible para revisar el listado de DHCP. Para enviar la información a los clientes vía DHCP. Para enviar la información a los clientes vía DHCP. Para enviar la información a los clientes vía DHCP. Nuestro servidor DHCP. Nuestro servidor DHCP. Nuestro servidor DHCP. Nuestro servidor DHCP es enviar la información a los clientes vía DHCP. ahí se nos hace un poco más difícil visualizar los caracteres en una sola tipo de letra y color se nos aparece en el fondro negro y las letras blancas se complica un poco visualizarlo Nano si nos da esa experiencia de los colores y principalmente también en Debian en Debian se parece que es un entorno de colores y como habíamos mencionado varían las diferentes distribuciones algunas no tienen estas características e incluso no tienen nada tan muy instalado tenemos que trabajar sobre VI ponemos en comentario cualquier referencia al ZROOP y agregamos esta linea dev http dos punto diagonal diagonal dev.debian.org diagonal devian diagonal espacio bus i espacio main espacio work3 lo demás lo dejamos como esta las siguientes lineas asi las tenia desde la instalacion la dejamos asi no hay como elite que se quede asi esta es la principal que agregamos luego utilizamos apt-update para actualizar los repositorios para actualizar los repositorios y ya que nos permita realizar las instalaciones de las diferentes aplicaciones aplicaciones como la de comisionado apt-y ap-y ap-t-y 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 Este es el Bind, los archivos de configuración, los que están como base es DB local y DB.127. Estos archivos los tomamos de base para las zonas, donde el DNS está dividido en dos zonas, zona directa y zona inversa. La zona directa tomamos como referencia el archivo DB.local y creamos DB.local.intcap. Esta es una de las zonas, esta es la zona directa de DNS. Estas dos zonas sirven a la base de datos DNS para obtener, por medio de la zona directa, proporcionan las direcciones IPs. Aquí lo podemos ver, al nosotros relacionar un servicio con www.intcap.local. Solo se pone la parte del servicio, no se pone todo el nombre, solo se pone www.intcap.local. Nos devuelve que la dirección es 192.168.1.40. ¿Qué es lo que esperamos del servicio DNS? Que nos proporcione la dirección IPs, que finalmente es la función de DNS. Sus bases de datos relacionan nombres de dominios o nombres de servicio hacia direcciones IPs. En este caso, direcciones IPs privadas. En realidad, los DNS como el de Google, por ejemplo, busca direcciones públicas de los diferentes servicios. Prensa libre, McDonald's, Puerto Rico, alguna universidad. Esto se encuentra en una base de datos de Google y hacer las búsquedas hasta llegar a los diferentes servicios.